Endesa Educa ha estado hoy en el Centro Juan XXIII de Hospitalet de Llobregat, Barcelona, para hablar con José Luis Berrocal García. José Luis estudia primero de bachillerato y está desarrollando un trabajo de investigación sobre movilidad. El trabajo consiste en un intento de comparativa entre motores eléctricos, motores de combustión, motores híbridos y motores de hidrógeno. Estos son los que les doy más importancia por ser algo más nuevo, pero lo utilizó nosotros para intentar tener una comparación con lo que poder relacionarlo, porque como vemos en el mundo que tenemos todos los motores de fusión y tal, pues para tener algo con lo que poder comparar. Para ello, José Luis está siguiendo una metodología de trabajo basada en la consulta a diferentes fuentes especializadas. Primero me informé un poco con mi tutor, luego me puse en contacto con Endesa, me puse en contacto con Citroën y a partir de estas dos entrevistas he ido desenvolviendo información, me dieron muchas ideas, por ejemplo de Endesa no había pensado en incluir en mi trabajo la carga por inducción magnética, es algo nuevo y un sistema muy competente y muy interesante de observar y de estudiar. Y sobre todo se basa en eso, en entrevistas con expertos y a partir de ahí desenvolupa información. Además, acaba de recibir un pequeño coche de pila de hidrógeno para experimentar cómo funcionan estos vehículos. La pila de hidrógeno, esto se desmonta, se carga con agua destilada las dos columnas, son 12 mililitros de agua destilada y se tapa y se conecta a la placa solar o al generador de una dinamo y en teoría entre 10 y 11 minutos tiene que haber producido los 10 mililitros mínimos de hidrógeno para que el coche funcione. Una vez estos 10 mililitros mínimos, el agua sube a estos depósitos, la residual, entonces se carga la pila de combustible en el coche y se conecta al motor. Y en teoría tiene que poder funcionar a un kilómetro por hora, que es algo baja, pero vamos, en sí es la práctica. Y es que la experimentación es una parte fundamental en los trabajos de investigación científicos y tecnológicos. Bueno, la práctica de entrada aporta que los estudiantes vean lo difícil que es conseguir que una cosa funcione. Estamos rodeados de mucha tecnología y normalmente todas las cosas funcionan, pero conseguir que una cosa, aunque sea muy sencilla, funcione es muy difícil. Entonces este ya es un primer aprendizaje que vale la pena. Más allá de un trabajo para el colegio, José Luis está convencido de estar investigando en una alternativa imprescindible para el futuro de la sociedad. Es que es lo único que nos queda. Es lo único. Combustibles se acaban, combustibles son productores de dióxido de carbono. Sobre el 60% de dióxido de carbono se lo emiten los turismos que utilizamos. Los turismos también es todo tipo de transportes al llamar combustible, se emite el 60% de dióxido de carbono, causante del tipo de nada y de cambio climático, por tanto. Como en el caso de José Luis, en Endesa Educa estamos encantados de poner nuestro pequeño granito de arena en aquellas iniciativas de la comunidad educativa relacionadas con la energía.